Y arriba Mazatlán, Sinaloa, compa Chuy, que salga con por así la buena y dice... ¡Y esta es la corona del rey viejo! ¡Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Que sueñe la corona del rey viejo! ¡Que sueñe la corona! Bueno compadre, ¿qué me dijo usted hace 10 cuando le era por teléfono? Usted me dijo que cuando viniera aquí que no le quedara mal, compa, y le he quedado mal. ¡Nada! Y ahorita le voy a quedar mejor, compa. ¡A pegarle! Hay que darle y hay que tomar. ¿No ha dado prevención o no? ¡A pegarle! ¡Jálese viejo! ¡Vámonos! Él le ha ramado en el encino, un quintero está cantando. Él le ha ramado en el encino, un quintero está cantando. Hay que hacerla en el encino, un quintero está cantando en el encino, un quintero está cantando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y para no ser indiscretos les pregunto qué hubo cuándo! ¡Quieres? ¡Quieres! ¡Quieres! Y qué bonito se oye la corona del rey, hijo ¿Por qué ven a Santillán, compa? El río presidio pa'lante, hijo Arriba, Siqueira, compa Siqueira, compa Ay, qué bonito huele a carne asada, compa Porque sabe dónde andamos, compa Hace calor, hay pruebes buenas Hay cerveza heladísima, compa O andamos en Mazatlán O andamos en Hermosillo, compa Empezamos en uno, terminamos en el otro Patalloso, hijo Agüemula Por acá para Hermosillo El calor está pegando Por acá para Hermosillo El calor está pegando Pónganle alas en Cate Si ya quieren irle dando Y como volvamos a Teco Les pregunto qué hubo, cuándo Qué hubo, qué hubo, qué hubo Qué hubo, qué hubo, qué hubo, cuándo Un buen potrero, el potrero Relicha de vez en cuando Un buen potrero, el potrero Relicha de vez en cuando Si usted sabe que la quiero No me tenga suspirando Y antes de todo lo primero Les pregunto qué hubo, cuándo Qué hubo, qué hubo, qué hubo Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo Qué hubo, qué hubo Gracias.